...está cantándonos el Pica Juárez. Bienvenido. ...y algún día me muera con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas y han de bailar cosas blancas en los patios de una estrella. ¡Vamos! ...en los patios de una estrella será mi azul bienvenida. Me dejé reír de las brujas, me dejé bailar con las brisas y han de volverse estrellitas las musas que hoy me comida. ¡Vámonos, palmitos! ¡Vámonos! 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 Ni quien se en andar llorando, cuando tenga que ausentarme, ¡guay de aquel que no esté coplación! ¡A mis pasos cerrantes, llega en la noche, camino! Pa' que en la muerte resbalen, ganas de andar falleciendo, no tengo nunca tenido. Esta vida que me llama, noche a los grillos, que se mueran los traidores, que devuelvan tu divino. ¡Segundita! ¡Vámonos! 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 Con leña abierta, no vayan a andar achando. Los palos verdes me estiran, todos salen asfixiando. Lleguen con fuego de cobras, los surcos que hoy voy sembrando. ¡Vámonos! 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 Desde hoy me ofrecen un cielo, un aire arriba a vivirlo. Digo que aún no estoy listo, estoy con muy muchos vinos. Hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. ¿Vámonos? ¡Vámonos! 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 Un amigo es la nostalgia, da vueltas por tu esquina, y nos dibuja los días, con transparencia y sonrisas, se van tras de vuelta al cielo. Con la barra encendida, jamás voy a estar falleciendo Tengo un despedido, es la vida que me llama Como el sol ya lo mío, que se me dan los valores que me vuelvan de mi vida Sí señor, buenas noches, mi yoca querida Ya está temblando